Sin ti, es verdad, es verdad lo que le digo, lo sufrí. Lo que me cuentas es terrible, Sebastián. ¿Cómo pudieron transigir ante esa mujer después de todo lo que habíamos sabido de ella? ¿Cómo pudieron prometerle que vería a sus hijos en vez de internarnos y alejarnos de ella como lo tenían planeado? Nos vimos obligados, porque de otra manera los perderíamos. Nada, nada justifica lo que acaban de hacer porque cometieron una terrible equivocación. No podemos ser benévolos con una mujer tan despreciable como ella. Con una mujer que no tenía reparos en buscarse aventuras clandestinas y en comportarse como una cualquiera. Aidee, Aidee, Aidee. Tú siempre has demostrado ser más flexible, tolerante. En este caso no puedo, Sebastián. Porque nuestros sobrinos no se merecen la vergüenza de tener una madre tan baja como ella. Y lamento mucho lo ocurrido. Y estoy segura que después de este paso esa mujer terminará por hundirnos a todos. A todos. Empezando por los infelices niños. Es bonita. Más bonita de lo que imaginábamos. Eso pienso yo. Recuerdo que era muy linda. Pero no tan linda como ahora. Este es como un sueño. Y no quisiera despertar, Felipe. Porque tengo miedo. La volveremos a ver. Y estará con nosotros. Ahora podremos gritarle a todos que tenemos una mamá. ¡Una mamá! No sea tan confiada y piense que tiene agarrado el cielo con las dos manos. Podrían haberla engañado. Ahora está muy alegre. Como niño con juguete nuevo. Pero ¿quién le garantiza que Perfecta y su hijo Sebastián cumplirán con lo prometido? Pudieron haberle pintado pajaritos de oro para deshacerse de usted. No, señor Riñón. Eso no es así. No peque de ingenua. Y piense que mientras está aquí tranquila, convencida de que recuperó a sus hijos, ellos pueden estar camino a la capital para internarlos. No. Porque Sebastián Blanco me dio su palabra. ¿Y cómo puede creer en él? Creo. Porque a pesar de que él duda de mí y piensa que soy la peor de las mujeres, creo que es un buen hombre, incapaz de engañar a nadie. Y no estará cayendo como las demás mujeres que lo tratan. Y después se emboban con él. ¿Dices que salió? Pues sí, hará como unos 20 minutos. Apenas hice tomo un café a soplo y sorbo y se marchó para la finca. Dice que tenía mucho trabajo y no podía esperar más. Me dijo que lo despidiera de usted. Quería hablar con él, Teresa. Pensaba contarle todo lo que está pasando en la fábrica con la Orentina Urbina. Aunque a lo mejor ni me habría prestado atención, porque está muy enredado con el asunto de los gemelos y de la mujer esa. Quede cierto en que ya no van a internar a los niños y van a permitir que su mamá los vea. Al parecer, Sebastián se dejó confundir por ella y obligó a mamá a llegar a ese acuerdo. Ay, pues, ¿quién lo iba a creer? Arregla bien la casa, Teresa, porque podrían regresar en el transcurso del día. Cualquier cosa puede pasar ahora. Y es mejor estar preparados. Pobrecita de Doña Perfecta. Si tuvo que dar su brazo a torcer, me imagino que debe sentirse muy mal. No soy un ingenuo, pero tampoco puedo ser tan desconfiada. Ellos dos, tanto Doña Perfecta como él, saben que esta vez tienen que transigir. Porque está de por medio de la credibilidad de mis hijos. Si me traicionan, ni Felipe ni Duval los perdonaría. Son apenas dos criaturas, dos niños. Con mucha personalidad y con mucho carácter. No, señor Viño, no podrán engañarme. Aunque quisieran, esta vez no podrán. Además, estoy segura de que Sebastián Blanco es un hombre consciente que cumpliera con lo que pactamos anoche. Ay, Graciela, no resisto este dolor. Ay, siento que todo me arde por dentro. Ay, por favor, tómese esta agüita, Doña Perfecta. Le va a caer muy bien, tómese la... Nada, nada, me caerá bien. Cuando me dan esos cólicos, todo me produce acidez. Lo único que me calma son las pastillas que me ordenó el médico, pero las dejé en el pueblo. Usted no debió levantarse ni salir de su cuarto. Usted ni siquiera ha dormido dos horas. Mejor se acuesta ya mismo y me deja ponerle unos emplastos en el estómago, unos emplastos calientes que son una bendición, vamos, para cualquier maluquera. Ya, ya, por favor, ya. No me mates con tus remedios caseros. Yo no creo en esas cosas. Entonces, llamemos al médico. No, no, mejor esperar a que llegue Sebastián. Deja ese teléfono, deja ese teléfono. ¿Y si se demora? Recuerda que él también debe estar trasnochado y que seguramente se quedó a dormir en la casa del pueblo. Mire, usted me perdona, pero yo voy a llamar al médico, doña Perfecta. Es que yo no aguanto verla así, sufriendo como una desesperada, agarrándose a dos manos, ¿no? No llames a nadie, por favor. Vamos a esperar a que venga mi hijo. Ya te dije, mejor atienda a los nietos, ve. Ve, anda, ve, que ahora menos que nunca podemos descuidarlos. Anda a su cuarto, a ver qué está en asiento. A ver. A ver.